Vamos a otro tema, la señora Narcisa Rayo es una dama que habita en una vivienda muy humilde, ubicada en las calles Junín y Quinta Norte en la parroquia Puerto Bolívar. La dolida señora nos da a conocer sobre la expropiación que la Municipalidad de Machala está a punto de efectuar, ya que su domicilio está ubicado en un callejón con salida a otro sector. La señora Narcisa Rayo es una dama que habitaba en una vivienda muy humilde, ubicada en las calles Junín y Quinta Norte en la parroquia de Puerto Bolívar. La dolida señora nos da a conocer sobre la expropiación que la Municipalidad de Machala está a punto de efectuar, ya que su domicilio está ubicado en un callejón con salida a otro sector. Sin embargo, la afectada aseguró que las autoridades del cabildo se han desentendido en el asunto y quieren indemnizar a doña Narcisa con tan solo 4.500 dólares. Ahora en el municipio no sé qué pasa con el señor, que solamente a él le dan las puertas abiertas cuando uno va, le cierran las puertas, no hay atención para uno. Incluso ahora el alcalde me dice que me va a desalojar, a despropiarme, me va a despropiar dándome a mí 4.500. ¿Cuánto le costó este terreno? ¿Y hace cuánto tiempo usted está viviendo acá? Hace 23 años. Me costó barato, casi 100 dólares, pero a la actualidad esto no es así como está ahorita. Lo único que desea es que la reubiquen en otro sector, ya que 4.500 dólares no compra un terreno, peor podría pagar una edificación. Ahora 4.500 yo no voy a comprar un solar, peor voy a hacer una casa. ¿Usted ha pedido que la reubiquen? Sí, yo le dije que me reubiquen, me dijeron que no había reubicación. Entonces yo no entiendo por qué, teniendo mi escritura aquí, registro de la propiedad, todo eso no sé por qué, me quieren desalojar, como yo he dicho, si es un bien a la comunidad de Abril Callejón, lo acepto, salgo. La dolida dama ya no podía contener su dolor y pidió a las autoridades que hagan conciencia, ya que es una mujer humilde que no cuenta con recursos económicos, pero sí con sus derechos de protesta y reclamo. Yo quiero que por favor me dejen mi casa, como el alcalde me dijo que mi casa era pequeña, que no valía nada, para él no vale nada, pero para mí sí vale. Tengo mis hijos y es lo único que yo tengo. Yo lo que quiero es que el señor me deje de molestar, que me deje en mi casa porque yo tengo mis documentos. En estos días estaremos en las instalaciones de la municipalidad para comunicarnos y hablar del tema con quien corresponda. Marta Contento, Noticiero TV Oro. Esperamos que muy pronto tanto la municipalidad como la señora que habita en esta pequeña vivienda traten de resolver este pequeño inconveniente.